El coro de Guimera ha destacado por su estilo mucho más desenfadado. Esta es una de sus principales armas, aunque no la única, ya que su tango y sus falsetas son de los más laureados. La agrupación no entra en la final de 2013, consiguiendo un segundo premio. Con ustedes estáis fatal. A ver qué pasa este año. Hoy, en Hacia las Tablas del Falla, Los Picados. Buenas Jacobo, ¿qué tal? Hola, gracias. Bueno, aquí vemos a todos un poco liados y esto es que, como hemos visto, que hay un poco de todo. Vemos Semana Santa. Si no veo más de ese tipo, por ejemplo, de los currelantes. Si vamos a Semana Santa, Carnaval, y el Cádiz, vamos a hacer cositas de cálculo. Los Picados, claro. Los Picados. Da mucho juego también que pensar en ese nombre. No sabíamos exactamente a qué se refería. Bueno, como ya he dicho, desde 2013 no pisáis la final. Pues ustedes estáis fatal. El año pasado que las vi en semifinales. Y bueno, como siempre, es un coro que se caracteriza porque es mucho más desenfadado que los demás. Y bueno, y lo podemos ver en el tipo. Vamos, además, ¿cómo ha ido el proyecto de este año y demás? Pues muy bien. Este año hay autores nuevos, porque viene con nosotros Francis, que es de Arco también, que lo ha llamado Pepe Oliveira, que también viene de Arco. Y también nos ha hecho al cable David Cosnejo también, y Jesús Bernal. Y Antonio Paro, que hoy estáis con nosotros, que es Chiricotero de los antiguos. Van a echar al cable, pero el roso del coro lo ha escrito Pedro Oliveira y Francia. Muy bien. Tenemos que bastante bien, vamos. Vamos a esperar a ver allí en el teatro cómo funciona. ¿Vosotros consideráis Picados realmente? Es que Picados que en Cádiz somos casi todos. Y es que el que no es socio del Cádiz juega al fútbol, y el que no carga en Semana Santa y en Carnaval, y somos los Picados. Y aparte estamos Picados unos con otros, que va por ahí también los tipos, ¿sabes? Va por las dos cosas. Sí, tú piensas, tú piensas. No, porque hay muchos carnavaleros que después son hermanos mayores de Contradía. Sí, pero tú sabes, el Pic ahí en Cádiz me de gracia. Que yo, no me da el paso, que yo, no me da el Cádiz, lo malo que es. Y vamos jugando con las tres cositas esas. El Pique de unos con otros y el Picado del Tico. Porque las letras van a dar mucho juego, ¿no? Creemos que sí, la intención es que dé bastante juego en el teatro, ¿sabes? Que la gente se vea hasta plasma en los tipos. Bueno, no sé si estás siguiendo el concurso, ¿cómo estás viendo hasta ahora? Que estamos hoy, justo hace una semana, que comenzaron las preliminares. ¿Cómo estás viendo el concurso? Yo, la verdad, que el concurso, pero no lo sigo por los ensayos, ¿sabes? Escuchar el coro de Fari, que me parece un coro muy bueno. El coro de las niñas de Julián, de Lucía Pardo, ¿no? Lucía Pardo está muy bien, que me gustó a tener muchísimo. El Paco Guardo está muy bien. Si los tres más me los escuché yo, me pareció bastante bien. En cuanto a coro, en cuanto a demás, pues, también muy bien. El pastor Juan Carlos me ha gustado la forma de accionarla, la chelicota de Chico me gusta mucho también. Y por desgracias, pues, lo vayé a compartir Sevilla. Bueno, sobre todo, también lo digo por tu modalidad. La de coro es la que menos hay, bueno, junto a la de cuartetos también, que hay más comparses y chelicotas en el concurso. Sí, pero los coros, al final, hay 20 coros también. También hay bastantes coros, muchísimos coros. Te digo, lo que escuchas son esos tres, han parecido buenos coros, ¿sabes? Yo creo que también podemos estar al nivel de ellos, pero que son buenos coros. Sí, que porque lo que te decía antes, lleváis la etiqueta de ser un poco más desenfadado, pero no quiere decir por ellos que no agrade, por supuesto, a la de cuartetos. Necesitamos cantar mucho mejor, ¿sabes? Yo creo que el tango de nosotros está al nivel, para mí, incluso por encima de los demás, ¿sabes? También hay mejor, ¿no? Y yo creo que no tenemos nada que envidiarle a nadie, ¿sabes? Creo que damos nuestro estilo muy diferente, muy diferente, pero creemos que estamos al nivel de cualquier. Y a por último, ¿cómo ves el nuevo reglamento de este año de coa con respecto a...? Yo lo prefiero, porque te da más libertad en escena, ¿sabes? No tienes que concertarte en tres minutos, siete minutos, ocho minutos. Tienes mucha más libertad y los autores o los directores como nosotros, mira, pues queremos llevar la orientación a cinco minutos o a cuatro. También le da libertad a la orquesta para hacer una introducción más grande, o sea que creo que es muy bien, que suena a ese aspecto muy bien. Y el semáforo nos pasa de tiempo, ¿no? Yo creo que no, que nos pasaremos de tiempo. Bueno, más que nada, un coro es el tema a la hora de montar... Sí, de montar, el montaje lo tiene complicado porque el montaje va ya un montajito complicado, pero bueno, tampoco tiene una de otro mundo. Bueno, ya me dirá, para representar a la Semana de Santa Arcad y el carnaval, pues... Digamos, tres cositas, son como tres por ellos en uno, más o menos, pero digamos, un montaje, no, bueno, no es nada de otro mundo especial, pero sí ya un montajito más complicado que otra vez. Bueno, pues lo veremos ahora, te dejamos que siga preparándote. De nada, muchas gracias. 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 Gracias.